Humanidad obstinada, mundo soberbio, gente pecadora, todos mis hijos sois obstinados. Pecadores corrompidos, herejes, barro, basura, el enemigo acecha, vuestro egoísmo es obstinado. Pecaminoso, mi redil está corrompido, muy corrompido, mi pueblo elegido es duro de corazón y lujurioso. Hay de vosotras, mujeres, hijas de la perdición, el castigo divino es inevitable. Todo lo que dice es verdad. Grandes tragedias por vuestra maldad, ayudad a mi iglesia, rezad el rosario, el látigo de Dios castigará a vuestros cuerpos pecadores. ¿Qué hace? Estése quieta. Un respeto. ¡Déjeme! Cuando se está en trance no se siente dolor físico, a menos que esté fingiendo. Váyase de aquí, déjenos en paz, no lo distraigan. Hay que defender la auténtica fe católica, la comunión tradicional, la obediencia y la sumisión. ¡El Papa está amenazado! ¡Mamá, tengo miedo! Tranquila, Rocío, que no hace nada. Os conozco bien a todos. Sois pecadores de las tinieblas. Vuestro corazón es soberbio. El fuego caerá sobre vosotros. ¡Otroooos! Vámonos tranquilos, ahí. Ya no habla. Parece que el señorecillo habla. A mí me parece que esto es una farsa. No le he podido pinchar. Por algo será.